El próximo sábado los atletas de la Selección Tuluá viajarán a Cali para competir por el TAC, certamen que premiará a los talentos del atletismo en nuestro país. Las jóvenes atletas de la Selección Tuluá se han entrenado para lograr excelentes resultados y conseguir el objetivo que buscan, que es avanzar a las fases nacionales, que otorga como premio recibir una remuneración para cada mes de 325 mil pesos para financiar su carrera deportiva. Pues yo siento que los entrenamientos que me han estado haciendo son súper. He estado en, por ahora empecé el lunes con entrenos fuertes y ahora estoy como más en afloje. Muy duro, el profesor desde la semana pasada nos estaba entrenando muy bien para ir preparadas para el TAC. Dicen que el profesor de atletismo espera de ellas mejores frutos por el trabajo que han realizado. Pues de que me pueda sacar en lo que yo quiero ser, que pueda ganarme una beca y salir de acá del país. Llegar a unos olímpicos, salir de acá del país y tener el uniforme de Colombia. Las últimas indicaciones que las atletas recibieron de su entrenador es que no se confíen dentro de la competencia y que también puedan dar lo mejor de sí mismas para ubicar en lo alto del podio a Tuluá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!